Donald Trump continúa siendo objeto de críticas. Esta vez a los reclamos hacia el aspirante republicano se sumó el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien advirtió que sus comentarios sobre México afectan las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El mandatario aseguró que Trump no conoce realmente la importante contribución de los mexicanos en el vecino país del norte, esto a propósito de que el candidato ha prometido construir un muro en la frontera común con México y sus señalamientos a los ciudadanos, a quienes ha calificado de violadores que llevan a Estados Unidos crimen y drogas. Me parece que lastiman una relación que México ha buscado con Estados Unidos de puentes, de diálogo, de acercamiento, de buscar soluciones a problemas comunes a través de acuerdos y de tareas compartidas, señaló Peña Nieto, quien antes había enviado mensajes indirectos a las críticas de Trump sin ningún cuestionamiento directo como ahora. Vale mencionar que la relación comercial entre México y Estados Unidos es una de las más dinámicas en el mundo, pues ambos suman un intercambio anual de más de 500 mil millones de dólares. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.